El libro del artista en la antropología del arte. Resumen. Muchos de los instrumentos de investigación que se utilizan en el campo de las bellas artes provienen de la antropología, pero no siempre estos préstamos ineludibles quedan debidamente reconocidos. Con motivo del trabajo de catalogación de la obra del artista Román Gil, Sevilla, 1940, estamos llevando a cabo una serie de estudios centrados en la producción de su obra perteneciente a la del libro del artista. Y nos preguntamos qué enfoques teóricos pertenecientes a la antropología hermenéutica y a la sociología nos serían útiles para llevar a cabo este proyecto. Introducción. Muchos de los instrumentos de investigación que se utilizan en el campo de las bellas artes provienen de la antropología, puesto que nuestra disciplina incorpora herramientas de análisis e investigación que permiten acercarnos a la obra del arte desde un punto de vista holístico. Como obra de arte, el libro del artista responde a una modalidad creativa en la que no hay una solución de continuidad directa con el modelo ilusionista de la representación tal y como venía ocurriendo en Occidente. Para ello se recurre al recurso de alojar los niveles icónicos de la representación plástica dentro de la forma simbólica del libro. Dada su complejidad, nos plantea un nuevo reto a la hora de aproximarnos a él con una mirada antropológica. Es por ello por lo que hemos escogido la obra del artista Román Gil, un prolífico artista nacido en Sevilla, España, en 1940. Su obra se caracteriza por aunar criterios constructivos procedentes del mundo de la ingeniería y asociarlos a los campos simbólicos de la experiencia artística. Pero a lo largo de este avatar da lugar a una obra en la que surgen las epifanías vinculadas a su forma de experimentar el yo en relación al otro. De entre su vasta producción hemos seleccionado sus carpetas por responder con ellas a la urgencia expresiva del arte, por darse a conocer entre la mirada y las manos del espectador. Dichas carpetas responden a un modelo icónico de libro de artista en el que se recogen todo un lenguaje simbólico en donde la palabra y su literatura se metamorfosea en imágenes que son leídas desde la emoción. Este texto se enmarca dentro de un trabajo de campo antropológico con observación participante y entrevistas al autor. Así como determinados análisis de documentos personales del artista, como su biblioteca personal y su libro de títulos de obras. De este modo se ha intentado obtener la información requerida para responder al problema de investigación que pretendíamos resolver y que grosso modo trata de dar justificación a la producción artística de Román Gil que está elaborada sobre carpetas archivadores en tanto libro de artista. Nos proponemos pues el objetivo de acercarnos a la antropología del arte contemporáneo a través del libro del artista de Román Gil. Un Paul Clodel abrumado ante el momento de apertura ilimitado al que nos aboca la experiencia del arte contemporáneo nos sugiere que ante la pregunta acerca de qué podría ser una obra de arte o qué puede ser una imagen Lausil Ecud, Clodel 1946 Un ojo que se escucha como modelo de aprehensión Observar las imágenes que el hombre ha creado Ya sea como representación o ya sea como símbolo del mundo natural Sobrenatural o social es un acto antropológico Por ello, la imagen es por derecho propio un objeto de estudio en antropología Es más, deberíamos decir que el primer estudio que de una imagen se hace es de carácter antropológico aunque dicho estudio se haga dentro de un contexto como es el arte Por ello conviene no olvidar que lo primero que la mirada antropológica nos aporta Y no solo en este campo es el reconocimiento de la fuerza de las imágenes sobre las personas que la han hecho posible Un libro de artista en consecuencia al igual que una partitura, un templo, un anuncio, una máscara ritual o un retrato pictórico Es una imagen que nos habla de algo en relación con una cultura Y hace que nos preguntemos acerca de nosotros mismos A su vez, un libro de artista como imagen que es Puede ejercer su fascinación sobre aquellos que conocen o creen conocer su significado Tanto como sobre aquellos que lo desconocen o creen desconocerlo Una obra de arte ante todo es una imagen Era Taylor el que nos apercibía del poder que el ser humano da a la imagen En un viaje en el que el símbolo al quedar identificado con lo simbolizado Hace que la propia imagen ejerza un poder activo bajo la apariencia del Dios que le ha cedido su rostro Incluso cuando no ha habido tal concesión Porque el lugar que ocupa el arte también queda impregnado de dicho poder Y lo transfiere a sus zonas aledañas aún en la ausencia de representación El libro de artista bajo el prisma etnográfico Como hemos dicho, una obra de arte es ante todo una imagen Pero una imagen no es nada sin una mirada que recaiga sobre ella Por ello, la primera mirada que conscientemente repara en una imagen es de carácter antropológico La mirada antropológica también es una elaboración que se lleva a cabo a partir de métodos de observación Descripción y análisis Para lo cual necesita de instrumentos técnicos y conceptuales Con los que configurar una forma de ver el mundo Y que en el caso de la mirada antropológica sobre el arte Lo que hace es reconfigurar una forma dada de ver el mundo Ya que la imagen artística simple y llanamente es eso Una forma de ver el mundo El interés hacia el libro de artista en cuanto imagen Surió casi paralelamente a esta modalidad artística Que nace en los años 60 del siglo XX Probablemente ello sea debido a que el propio contexto cultural En el que se estaba planteando la muerte del arte de una manera fáctica Y buscaba nuevos modelos que dieran continuidad a la creación artística Se hablaba de la muerte del teatro De la muerte de la literatura De la muerte de la ópera De la muerte de la pintura En definitiva había un clima generalizado Que escenificaba el agotamiento del arte por incapacidad Para crear nuevos relatos Y que respondía a la idea de la muerte del arte Crucial en el pensamiento hegeliano Y que a partir de entonces Ha ido emergiendo cíclicamente Sin embargo comprobamos como a lo largo de esos 40 años Todas estas manifestaciones artísticas anteriormente citadas No están muriendo sino de éxito Por otro lado y atendiendo a lo particular de nuestro tema Observamos que no se ha producido ningún argumento unánime Acerca de lo que se considera que es un libro de artista A pesar del reconocido prestigio del que goza Dentro y fuera del mundo del arte Haciendo una somera incursión en la historia De esta reciente modalidad artística Podemos constatar que parte del peso de la obra artística Que se alberga bajo este canon Se ha desplazado hacia relaciones transaccionales Que de ser responsabilidad del autor Han pasado a recaer sobre el espectador Este análisis también nos ha sido útil para analizar Cómo se ha producido un determinado fenómeno ritual Concertado en las diferentes maneras de exhibición Y difusión de la obra de arte Donde se concita en el rito performativo del autor Codificado en el seno de la obra Junto a la mirada interpretativa del espectador Bajo este aspecto podemos entender la obra de Román Gil Que encaja en el canon del libro de artista Y que forma parte de este objeto de estudio De este trabajo Dicho estudio lo vamos a llevar a cabo principalmente Desde una perspectiva antropológica Dicho así no debería ser una novedad Pero sorprende llamativamente el hecho Por el que constantemente nos estamos enfrentando A estudios de esta naturaleza En los que las herramientas de trabajo Para dichos análisis son de orden antropológico Pero y de nuevo nos sorprende No se enuncian como tales Es decir Que el mundo del arte Tiene tan interiorizados Los instrumentos provenientes del campo antropológico Que no solo los utiliza recurrentemente Sino que no reconoce su esfera de procedencia O al menos no la anuncia Esta es la razón por la que hemos elegido a Román Gil Porque nos hallamos ante un autor prolijo Con una dilatada carrera artística Que ha desarrollado su trabajo casi completamente Al margen de las instituciones Y de las galerías de arte Es por ello que hemos considerado pertinente El inscribirlo dentro del marco de la antropología Por ser su actitud vital Más amplia que la exclusiva vida artística Con ello lo que queremos ponderar Es que si no la única Si deberá ser la primera vía Que tiene el arte de derramarse Más allá de sus límites Que no es otra Sino la de darse también al margen de estos Y que estos márgenes vastos Son de orden antropológico Y vitales para explicarnos el arte El conjunto de piezas artísticas Que hemos denominado Las carpetas de Román Y su inserción En el orden canónico del libro de artista Constituyen en sí mismos Un fenómeno polisémico Que encierra múltiples significados Por lo que su análisis exige Una mirada poliédrica Desde distintas teorías Y desde diferentes disciplinas Así que como frontispicio de este trabajo Tenemos que indicar que este se ha realizado Desde el ámbito de la etnografía Como más adelante señalaremos Aquí radica el motivo principal Por el que entraremos a analizar Diferentes puntos de vista Que desde la antropología social y cultural Aparecen conectados a otras disciplinas Nos estamos refiriendo a la historia del arte A la estética y la restauración de obras de arte Las cuales han buscado entender Los diferentes aspectos de la fenomenología artística Que forma parte del decálogo técnico de Román Gil Decálogo que también alberga dentro de su campo de acción A las prácticas procedimentales adscritas al libro del artista Las tres disciplinas más importantes Que se han encargado de elaborar Diferentes teorías en relación a la diversidad artística Considerando la modalidad del libro de artista Como parte de la cultura Ha sido la antropología La historia del arte y la estética Para ello hemos tenido a bien El considerar dicha modalidad Como un constructo significativo Que ha sido elaborado por un determinado grupo humano Para relacionarse con parte de sus congéneres A su vez hemos encontrado necesario Observar el libro de artista Como parte de un contexto cultural En el cual adquiere sentido Y que por supuesto le excede Bajo estos tres puntos recae nuestro modelo de análisis Que no descuida los enfoques etnográficos Porque como método de investigación Recogen muy bien el momento experimental Afín a las ciencias humanas A partir del cual Estas dan lugar a un nuevo ordenamiento Del conflicto de la teoría Esto les permite crear un espacio sensible A la diversidad de juegos del lenguaje De cada disciplina en particular A la par que evitan los postulados De las teorías comprensivas Marcus y Fischer 1996 Somos conscientes de los usos y abusos Al que ha sido sometido el término de la cultura Desde aquella vez Que fue definida de la siguiente manera Comillas La cultura o civilización En sentido etnográfico amplio Es aquel todo complejo Que incluye el conocimiento Las creencias El arte La moral El derecho Las costumbres Y cualesquiera Otros hábitos Y capacidades Adquiridos por el hombre En cuanto miembro de la sociedad Cierre de comillas Taylor 1975 La idea de cultura Que utilizamos aquí No se acoge únicamente Al dualismo Materia-espíritu Tampoco se refiere Únicamente Al ámbito restrictivo De las bellas artes Sino que Comprende que Cualquier ser humano Que dedique A lo que se dedique Es un agente De cultura Por último Nos acogemos Al concepto De cultura Entendida No como Un agente O como Un cuerpo social La cultura Se predica De la acción Social Es una propiedad De la acción Social Y no De quienes La ponen En práctica Por lo que Podemos decir Que La propuesta De Román Gil Responde A estos criterios En los que Embargamos La idea De cultura Puesto que En su obra Ha sido capaz De hacer Una descripción Del conjunto De reglas Con Cuyo uso Las personas Dan forma A su acción Social Esto Si Hay que Decir Que La descripción No tiene Por qué Presentar Un grado Concreto De coherencia Sino Que Por Por Molde Una amplitud De miras Mayor Permite A nuestro Yo Manifestarse Como Individuo En relación Y Todo ello Lo consigue Nuestro artista Basándose En el Simple Juego Del ordenamiento De sus Carpetas Y la Versatilidad Con que Favorece La distribución Y la Reorganización De las Mismas Por parte Del espectador En definitiva Esta idea De cultura Es una forma Convergente De la Concepción De la Homoculturalidad Lisón 2003 En la que La espuma De las Culturas Se bate En el Rompeolas Del Canon Cultural Con esta Concepción De la Cultura La Importancia De la Disciplina Del Libro De Artista Y Siempre Bajo La Perspectiva Antropológica Se Justifica Por Como Esta Es Utilizada Por Los Individuos En Un Contexto Determinado Y En Situaciones Determinadas Es Por Ello Que En El Caso Concreto De Román Gil Tratamos De Entender Que Elementos De Este Objeto Artístico Que Él Produce Responden A Un Ritual Constitutivo De Un Fenómeno Artístico En Donde Es Utilizado El Símbolo Y El Rito En Tanto Fenómeno De Comunicación De Maya 2013 Puesto Que Como Todo Artista Busca Consciente O Inconscientemente Construir Un Punto De Vista Personal Acerca De La Realidad Incluso Cuando Deja Su Obra Abierta A Participación Del Espectador Es Más Pensamos Que De Esta Forma Convierte A Este En Un Fugaz Autor De Enunciados Antropológicos Cuyas Claves Y Códigos Pueden Ser Cerrados En Última Instancia Por El Propio Receptor De La Obra Gertz 1989 Esta Situación De Apariencia Irreductible Será Un Juego Posible En El Ámbito Estricto Del Arte Como Trataremos De Justificar A Lo Largo De Este Trabajo A Su Vez Este Enfoque Etnográfico Acerca Del Modelo Creativo De Hill Queda Refrendado Por El Prisma Ontológico Que Contempla El Arte Bajo Los Polos De La Subjetividad El Artista Y La Objetividad La Realidad Y Que Lo Configura Como Una Necesidad Ineludible Del Ser Humano Que Pertenece A La Esencia De Este Y Que Le Ayuda A Comprender Mejor La Realidad Muñoz 2006 La Antropología Simbólica Aplicada Al Libro De Artista Abundando En La Mirada Antropológica Y Al Encontrarnos Con Una Obra Artística Que Estudiar Nos Hemos Visto Obligados A Utilizar Un Método Interpretativo Que Nos Permita Desentrañar El Sistema De Representación Que Alberga El Pensamiento De Román Gil Y En Cuya Obra Queda Reflejado Dicho Sistema Para ello Recurrimos A La Antropología Simbólica El Espacio Teórico De La Antropología Simbólica No Es Otro Que El Del Estudio De Su Objeto El Símbolo Pero Si Hay Un Interés Concordado En Torno Al Símbolo No Deja De Ser Sesgado Y Este Sesgo Fragmentario Al Que Aludimos Se Establece En Torno A Lo Que La Cultura Es Reynoso 1987 Este Concordato Que Va A Un Paso Por Delante Del Símbolo Como Vórtice Del Discurso Deriva En Interpretar La Cultura Como Un Sistema Simbólico Y De Significados En Cua Ené A la Par Que Instituye A la Antropología Como Rectora Del Estudio De Este Sistema Utilizaremos Pues Los Siete Modelos Paradigmáticos Con Con Que Se Ha Hecho La Participación Del Espacio De Los Análisis Simbólicos Y Que Reynoso Establece A Modo De Reticulas Asimétricas Precisamente Por su Falta De Perpendicularidad En Relación A La Conducta Simbólica Hemos Recurrido A Ella Con La Certeza De Que Nos Libere De La Servidumbre Epistemológica En La Que Suelen Caer Los Estudios De Las Bellas Artes En Referencia A Los Aspectos Fenomenológicos Ineludibles Que Toda Obra De Arte Encierra La Idea De Paradigma En El Contexto De La Antropología Simbólica En Este Discurso Es Necesario Hacer Una Pequeña Digresión Acerca Del Concepto De Paradigma La Noción De Paradigma Hace Alusión A Este Núcleo De Compromisos Compartidos Por Una Comunidad De Científicos Kuhn 1971 Tal Concepto Está Hoy Tan Asimilado En Los Últimos 50 Años Que La Cultura Científica Lleva Recorridos Que Es Difícil Alcanzar A Comprender Precisamente En Que Modelo Se Basó Kuhn Para Acrisolar Bajo El Término De Paradigma Todo Ese Aspecto Teórico Que Va Desde La Matemática Hasta La Teología Pinto 2011 Su Finalidad Principal Es La De Dar Coherencia Al Argot Científico Y Por Supuesto El Arte No Ha Escapado A Esta Manera De Encajar La Literatura Específica En Relación A Su Objeto De Estudio Lo Interesante Del Concepto De Paradigma En Relación A Nuestro Objeto De Estudio Nos Lo Relata El Propio Autor Cuando Nos Revela Cómo Descubrió Tardíamente La Relación Existente Entre El Arte Y La Ciencia Kuhn 1982 Y Aún Es Más Sorprendente El Que La Comunidad Científica No Haya Reparado En Este Nexo Que Él Nos Refiere En Efecto Kuhn Emula A Gumbridge En Su Validación Intrínseca De Los Estilos Artísticos Para Hacer Una Indagación Similar En El Ámbito De La Ciencia Y Al Igual Que Encuentra Sensato No Comparar Artistas De Diferentes Estilos Por Considerar Que Los Métodos De Validación No Resistirían Un Esquema Que Permitiese Valorar La Calidad De Un Artista De Un Determinado Estilo Frente A Otro Con Un Estilo Diferente También Ve Este Método De Trabajo No Se Da En El Ámbito De La Ciencia Estos Modelos De Validación Opuestos Se Basan Según Kuhn En Un Principio Que Mientras En El Arte Responde A Un Principio De Progreso Acumulativo Que Solo Es Operativo Dentro De Un Estilo Determinado En Cambio En La Ciencia El Progreso Es De Largo Recorrido Y Le Afecta Total En Todo Su Trayecto Global Pero Lo Más Encomiable De Esta Apreciación De Kuhn No Radica En La Observación Sino En Tomar Para La Ciencia El Modelo Desarrollado En El Mundo Del Arte Lo Que Él Como Físico Dedicado A La Investigación Descubrió Fue El propio Semblante De Su Disciplina Académica A La Luz De La Historia De La Ciencia Encontrándose Con El Método De Investigación Que Certificaba Su Plenitud Mediante El Proceso Didáctico De La Parte Tomada Por El Todo A Saber A Través De Los Ejemplos Esto Esto Le Hizo Darse Cuenta De Los Avezados Que Estaban Los Historiadores De Otras Disciplinas Como Por Ejemplo Los Historiadores Del Arte Cuyos Métodos De Investigación Daban Cabida A Las Fracturas Conceptuales Que Sus Objetos De Estudio Albergaban Algo Que Dotaba A Dichos Métodos De Una Flexibilidad De La Que Carecían Los De La Ciencia Y Fue En Estos Métodos De La Historia Del Arte Donde Encontró El Asidero Para Hacer Un Parangón Entre Estos Modelos Científicos Que En Un Determinado Momento De La Historia Entraron En Conflicto Por Tener Una Manera Alternativa De Concebir Un Objeto Y A La Forma De Hacer Ciencia Hasta El Punto De Hacernos Ver Que La Tradición Había Limado Asperezas Allí Donde Realmente Se Disputaba Una Auténtica Confrontación Entre Las Teorías Rivales Que Kuhn Compara Metafóricamente Con Los Estilos Artísticos A Los Cuales Denominó Paradigmas Desde Esta Perspectiva Kuhn Nos Da A Conocer Las Revoluciones Científicas Como Episodios De Reposición De Teorías O Si Lo Preferimos De Paradigmas De La Secuencia De Este Tipo De Revoluciones Extrae Una Característica Fundamental Perteneciente A La Relación Entre Teorías Científicas Características Que Acuñó Bajo El Término De Inconmensurabilidad Y Que No Responde Sino A Esa Particular Relación Que Hay Entre Los Diferentes Estilos Artísticos Para Él Pues Ocurre Lo Mismo En Ciencia Que En Arte Donde Los Estilos Diferentes Son Incomparables O Inconmensurables Kuhn Piensa Que El Verdadero Atolladero En El Que Se Encuentra El Arte En Relación A La Ciencia Es El Marco No Relativista En El Que Se Encuadra Esta Última La Razón De Ellos Se Debe A Que La Ciencia Tiene La Pretensión De Verdad En Todo Aquello Que Postula Mientras Que El Arte No Tiene Ningún Reparo En Presentar Contenidos Sin Que En Principio Una Obra De Arte No Es Verdadera O Falsa Por Definición La Pregunta Final Que Se Hace Kun Es Aquella Que Atañe A La Aleatoriedad Y Que Va Referida A Las Dudas Que Se Suscitan En Relación A La Posibilidad De Elegir Entre Dos Teorías Científicas Al Igual Que Se Hace Entre Dos Estilos Artísticos Con El Consiguiente Descrédito Del Sentido Crítico De La Ciencia Para La Cuestión Que Nos Preocupa El Concepto Que Kun Acuña Bajo El Término De Paradigma No Es De Vital Importancia Para Explicar Que La Obra De Román Gil Recogida Bajo El Canón Del Libro De Artista Es Susceptible De Ser Explicada Bajo Cada Uno De Los Siete Modelos Paradigmáticos Que Surgen En Torno A Antropología Simbólica Retomando Como Referencia A La Teoría Del Paradigma De Kun Es Posible Inferir Que Estos Siete Modelos Nos Pueden Servir Para Facetar Una Obra Tan Poliédrica Como A La Que Nos Estamos Refiriendo Retomando Retomando Objeto De Nuestro Estudio Podemos Decir Que Proyectamos Principalmente La Ascripción De La Obra De Román Gil Bajo Los Moldes De La Antropología Simbólica Y No Tanto A La Sombra De La Historia Del Arte Porque En Este Sentido Se Puede Sostener La Idea De Revolución Como Motor Del Progreso Científico Entendemos Por Revolución Aquel Paso Que Comporta El Abandono De Una Estructura Teórica Que A La Fuerza Es Reemplazada Por Otra Debido A Su Incuestionable Incompatibilidad Este Principio Científico Aplicado A Las Ciencias Sociales No Altera Su Esencia Y Permite Cercar Su Sustrato Extrapolable En Este Caso Al Campo De Las Bellas Artes Mientras Que La Doctrina Creada En Este Último Ámbito Es Insuficiente Para Soportar Por Sí Misma El Concepto De Paradigma Al Menos De Momento Lo Que Diferencia A La Ciencia Normal Madura De La Presencia Inmadura En Un Estado Intermedio Es La Falta De Acuerdo Fundamental Lo Que Caracteriza Precisamente A La Presencia Pues En Es El Total Desacuerdo Y El Constante Debate De Lo Fundamental De Hecho Suele Haber En Este Estadio Tantas Teorías Como Teóricos Haya Trabajando Este Es El Caso Concreto Que Afecta A La Historiografía En Relación Al Libro De Artista El Cual Está Aún En Un Nimbo Terminológico Por ello De Lo Que Se Trataría En Este Caso Específico Es De Observarlo En Cuanto Objeto De Estudio Bajo Diferentes Paradigmas Vigentes En Las Ciencias Sociales De Este Modo Incluso Cabría La Posibilidad De Establecer Un Consenso Básico En Relación A Su Definición A Su Función Y A Su Uso Así Pues Tomando Estas Ideas Como Punto De Partida Trataremos De Dar Explicación Al Magma Conceptual En El Que Se En 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 Concepto De Libro De Artista Y Como A Través De La Obra De Román Gil Se Podría Abrir Un Debate Dentro Del Ámbito De Las Bellas Artes En Donde Las Herramientas De Investigación Quedaran Claramente Adscritas A Su Campo Científico De Procedencia El Constatar La Crisis De La Historiografía A La Hora De Afrontar El Fenómeno Del Libro De Artista Podría Indicarnos No Tanto La Aparición De Un Nuevo Paradigma En La Historia Del Arte Deslindado Del Campo Propio De Las Bellas Artes Como Un Territorio Compartido Donde Parte De Las Herramientas De Investigación Ya Vienen Diseñadas Por La Esfera De La Antropología Social Y Cultural Ideas Sobre El Cambio A Través Del Concepto De Paradigma De Tomás Kuhn Y El Interaccionismo Simbólico Tras Una Revolución Científica Muchas Mediciones Y Manipulaciones Antiguas Pierden Su Importancia O Son Reemplazadas Por Otras Sea Lo Que Fuere Que Pueda Ver El Científico Después De Una Revolución Está Mirando Aún El Mismo Mundo Además Aún Cuando Haya Podido Emplearlos Antes De Manera Diferente Gran Parte De Su Vocabulario Y Sus Instrumentos De Laboratorio Serán Todavía Los Mismos Que Antes Como Resultado De ello La Ciencia Post Revolucionaria Incluye Muchas De Las Mismas Manipulaciones Llevadas A Cabo Con Los Mismos Instrumentos Y Descritas En Sus Mismos Términos Que Emplean Sus Predecesores De La Época Anterior A La Revolución Cun 1971 Citado Por De Maya 2013 Ante Esta Contradicción Reconoce Que Toda Investigación Se Produce Inevitablemente Dentro De Un Determinado Contexto El Cual Actúa Como Condicionante Del Conocimiento Que Puede Llegar A Producirse Por Parte De Los Miembros De Una Determinada Comunidad Científica El Propio Cume Observa Que Al Igual Que La Comunidad Científica Que Estudia La Historia Del Arte No Se Plantea Este En Términos De Verdadero O Falso Las Teorías Científicas Tampoco Lo Independientemente Del Paradigma Por La Sencilla Razón De Que Dicho Paradigma Es El Factor Determinante De La Metodología De Contraste Empírico Cume 1982 La Postura Mantenida Aquí Por Cume Hace Escorar Su Concepción Del Paradigma Hacia Postulados Relativistas Que El Mismo Rectifica Al Observar Que Todo Paradigma Nuevo Lleva Incerto Elementos Del Anterior Esto Le Hace Ser Portador De Una Genealogía O Solución De Continuidad Esta Es La Razón Por La Cual Nosotros Vamos A Utilizar Elementos De Diferentes Paradigmas En Torno A La Antropología Simbólica Y A Sus Diferentes Enfoques Enfoque Psicológico O Cognitivo Bajo Este Enfoque Se Encuentra La Antropología Simbólica En Tanto Motor Dinamizador Entre Los Símbolos Y La Lógica Proposicional Con Las Jerarquías Cognitivas Con La Lógica De Clases Y Con Las Cuestiones Relativas A La Binarización Lo Lógico Y Lo Consciente Y La Analogía Lo Expresivo Lo Subliminal Lo Corporal Y Lo Emotivo En El Pensamiento Humano Parte Parte Del Modelo Establecido Por La Psicología Cognitiva Pero Sin Que Se Haya Producido Una Fusión Cabal Entre Estas Corrientes Como Vemos Más Adelante Como Veremos Más Adelante Hay Un Sesgo Binar En La Obra De Román Gil Que Se Sumerge Posteriormente En El Campo Analógico De Mayor Hondura Este Juego Simbólico En La Obra De Gil Es Susceptible De Ser Explorado Desde El Ámbito Retórico Beck 1978 Aunque Con Las Pertinentes Reservas Con La Intención De Evitar Las Falacias De Las Tipificaciones Lógicas Ya Que Pensamos Que Tanto Lo Analógico Como Lo Binario No Son Cualidades Inherentes Al Objeto Sino Que Son Cualidades Arbitrariamente Concedidas En El Análisis Enfoque Retórico Expresivo Este Enfoque Ha Venido A Gestionar Los Aspectos Metafóricos Y Metonímicos Del Símbolo Como Parcelación Categórica En El La Geometría Del Referente Se Desdibuja En Un Tanto Para Dar Protagonismo A Un Interés Que Se Focaliza En La Naturaleza Retórica De Su Relación Con El Símbolo Así Pues El Objeto De Este Enfoque Queda Definido En El Momento En Que El Vínculo Entre Los Fenómenos Susceptibles De Valorarse Como La Expresión Estética De Un Fenómeno Por El Otro No Obstante Hemos Colegido De Esto Que El Auténtico Referente De La Obra De Román Gil Utilizando Este Enfoque Se Podría Haber Desplazado Sistemáticamente Por La Dimensión De Lo Retórico Al Menos Según La Propuesta Dominante Aquella Que Entiende Que Todo Suceso Necesita De Una Metáfora Que Lo Organice Fernández 1993 1993 Y Todo Todo Que Puede Ser Útil Dentro De La Teoría Del Arte O En Artistas Como Donde El Componente Idiomático Sea Un Elemento Significativo En La Conformación De La Imagen Plástica En El Caso Que Nos Ocupa No Es Así Ya Que Tiende A Paralizar Todo El Movimiento Afectivo Que La Metáfora Es Proclive A Desarrollar La Salvedad Que Hemos Hecho Con Relación Al Enfoque Retórico Es La Que Concierne A La Aportación De Brenda Becker 1978 En Cuanto A Su Insistencia En Una Modalidad Arcaica De Especulación Cuyos Dos Vórtices Nos Han Llamado La Atención La Hipótesis Que Sostiene Acerca De La Existencia De Pensamientos Y Analogías Preverbales Y La Relación Que Suscita Entre Metáfora Y Sinestesia Hipótesis Ambas Que Nos Han Orientado Para Enfocar Tanto La Concepción Mitogramática Leroy Gorham En Hill Como Su Sentido Indiferenciado Para Establecer Redes De Percepción Alejadas De La Sensibilidad Al Uso En Definitiva La Delimitación De Estos Dos Campos Paradigmáticos Nos Ha Sido Útil Para Convertir Cada Contribución Que Hemos Hallado En La Obra De Román Hill A Los Mismos Términos Que Nos Permiten Una Síntesis Representativa De Su Aportación Al Cánon Del Libro De Artista Y Que Nos Sirva Para Justificar Esta Reivindicación De La Antropología En Cuestiones De Arte Contemporáneo El Modo En Que La Forma De La Materia Narra Al Mundo El Que Se Refiere Nuestro Artista Tiene Una Estructura Espacio Temporal Que Depende De Una Especial Memoria El Modo En Que La Forma Y La Materia Narran El Mundo Al Que Se Refiere Nuestro Artista Tiene Una Estructura Espacio Temporal Que Depende De Una Especial Memoria Sensitiva Inusual En El Mundo Artístico Podríamos Decir Que El Trabajo De Hill Aparece Intrincado Por Unas Sutiles Referencias Sinestésicas Que Proporcionan La Posibilidad De Una Intensidad Sensorial En Claves De Analogía Identificación Proclives A Crear En El Espectador Una Experiencia De La Que Habitualmente Está Desconectado Su Larga Colección De Títulos Para Sus Obras Es Un Claro Reflejo De Esta Preocupación Por Dar Cabida En El Mundo Plástico A Una Forma De Percepción Que No Se Agota En Lo Meramente Visual Más Bien Podríamos Hablar De Estos Aspectos Bajo Las Proposiciones De La Antropología De Los Sentidos Lebretón 2008 Enfoque Posicional O Sintáctico Bajo Este Punto De Vista Se Agrupan Los Teóricos Que Plantean El Símbolo Como Un Elemento Participante En La Combinatoria Independientemente De Que Indaguen Acerca De La Estructura De Este Y De Su Significación Interna Dentro De Este Enfoque Nos Hemos Demarcado Por Aquellos Que Más Se Han Afanado En Conservar Los Contenidos Del Símbolo Aunque Sea A Costa De Establecer Un Significado En Función De La Relación Interna De Un Símbolo Con Otros Turner 1980 Es Evidente Que En Este Sentido La Obra De Román Gil Adquiere Una Significación Más Rotunda Y Una Mayor Proyección Cuando Sus Formas Se Equiparan A Las Formas De Otros Imaginarios En En Caso Además Cabe Decir Que Importa Muy Poco El Que Estos Referentes Sean Profanos O Religiosos Y Uxtapuesta En Este Enfoque Podríamos Recurrir Profusamente A La Antropología De Los Sentidos En Relación Con La Obra De Gil Esta Corriente Surge A Partir Del Último Cuarto De Siglo De La Centuria Pasada Como Un Intento De Dar Explicación A Todos Aquellos Paisajes Culturales Que No Responden A La Lógica De Lo Oído Escrito Así Pues Este Enfoque Metodológico Se Hace Eco De Los Aspectos Culturales Que Conforman La Percepción Y Consigue Romper Con La Concepción Biológica De La Información Obtenida A Través De Los Sentidos Gleisen 1997 Todo ello Nos Podría Servir Para Analizar Esta Forma Particular Que Presenta La Obra De Román Gil Dotada De Un Simbolismo Sensorial Que Aunque No Es Directamente Extrapolable Extrapolable A La Cultura En La Que Se Inserta Si La Hace Más Comprensible A Vida Cuenta Que Posiblemente La Obra De Gil No Pretende Explicar La Realidad Sino Que Probablemente Trate De Dar Cuenta De Los Vacíos Que Hay En Ella Nuestra 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 Pretensión Aquí No Es La De Informar De La Evolución De La Antropología De Los Sentidos La Iríamos A Utilizar Más Bien Para Indagar Acerca De Aspectos Muy Singulares De La Obra De Román Gil Concretamente Sería Una Buena Herramienta Para Comprender El Trasfondo Que La Sinestesia Tiene En La Creación Artística De Dicho Autor De Los Primeros Autores Que Acota El Terreno De La Antropología De Los Sentidos Sin Proponérselo Es Levi Strauss Aparece En Esta Primera Línea De Combate Cuando Define El Concepto De Ciencia De Lo Concreto Levi Strauss 1962 Para Tratar De Explicar Cómo En Las Culturas Ajenas Al Binomio Espacio Temporal De Lo Oral Y De Lo Escrito Se Trata De Ordenar El Universo A Partir De Los Contrastes De Las Propiedades Sensuales De Toda Cosa Perteneciente A Ese Mundo Esta Herramienta Que Diseña Levi Strauss Es Utilizada Por Él Mismo En Otro Texto Suyo Dedicado A Estudiar La Dimensión Temporal De Todo Paisaje Cultural De Vital Importancia Para La Invención Artística Levi Strauss 1964 Y Que Nosotros Trataríamos De Usar Tanto A Cuestiones Vinculadas Con La Prehistoria De La Escritura Y Del Libro Como Aspectos Que Tengan Que Ver Con El Simbolismo En La Obra De Román Gil Porque Como Acierta Indicar Levi Strauss Las Formas Temporales Son Las Herramientas Con La Con Que La Mente Ser Crea Sus Mitos Al Final Acaba Por Anotar Que En La En La Propia Composición Del Mito Percibe Una Tendencia Común A La Literatura Oral Consistente En La Repetición De Una Misma Secuencia Para Él La Repetición Cumple Una Función Propia Que Es La De Poner De Manifiesto La Estructura Del Mito Levi Strauss 1987 El Enfoque Semiótico O Comunicacional Sabemos Que La Semiótica Establece Un Marco Expansivo En Relación Al Estructuralista Que Ha Descuadrado Las Relaciones Temáticas Metodológicas Y Jerárquicas Que Antes Estaban Establecidas Entre La Disciplina Y La Estrategia Si El Enfoque Sintáctico Era De Corte Reducionista Este Convierte Todo En Signo Un Instrumento De Todas Las Ciencias Morris 1985 La Aportación Más Decididamente Semiótica La Lleva A Cabo Murray Al Interpretar El Acto Ritual En El Que Arquetípicamente Se Despliegan Los Símbolos Como Acto Performativo Como Acto Performativo Y Locucionario El Que Se Realiza Al Producirse Como Indéxico En Relación A Su Contexto Esta Relación Indéxica Es La Que Concretamente Podríamos Tener En Cuenta En La Obra De Román Gil Ya Que Esta Trata En Gran Medida De Trascender El Mero Aspecto Estético Para Transformarse En Casi Un Acto Religioso El 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 1982 En El Que Un Rito No Es Sino La Verificación De Un Mito O Una Historia Sagrada Enfoque Criptológico O Hermenéutico Este Es El Enfoque Fundacional De Toda Hermenéutica Simbólica Conocida Como Tal Se Da En Dos Niveles Según Se Informe De La Esfera Consciente Por Lo Que Estaríamos Ante Lo Que Llanamente Podríamos Llamar Una Excesis O Cuando El Símbolo Es Dado A Partir Del Inconsciente Refiriéndose En Este Caso A Lo Interpretativo O Al Desciframiento La Índole De Un Signo Es Eminentemente Semántica Siendo La Unidad Más Pequeña Del Ritual Que Todavía Conserva Las Propiedades Específicas De La Llamada Conducta Ritual Turner 1980 Para su Explicación Hay que Decir Que La Forma En Como Se Concreta El Sentido Exegético Propio De Los Símbolos Es A Través De Asociaciones Y Analogías Llevadas A Cabo Entre Sus Fundamentos En Este Plano La Significación De La Obra De Román Gil Merecería La Pena Ser Observada Para Comprobar Si Se Comporta Como Una Especie De Artefacto Cuyas Propiedades Materiales Son Susceptibles De Constituirse En Símbolos Exponencialmente Multívocos Accesibles A La Percepción Más Inmediata Puesto Que Los Materiales Con Los Que Trabaja Gil Pertenecen Al Mundo De La Cultura Ya Que Se Trata De Plásticos Maderas Resinas Metales Papeles Cartones Cordeles Trapos Cuero Piedras A ello Habría Que Añadir La Interpretación Misma Que Realiza Todo Aquello Que Concebimos Como Materia Y Como Aporte Centrándonos Centrándonos En Su Producción De Libros De Artista Parece Adecuado Dedicarse A Observar Sin Ciertas Claves Basadas Sobre Todo En La Técnica Del Ensamblaje Y Del Colaje Nos Podrían Remitir A Un Campo Más Extenso Relacionado Con En La Forma De La Materia Para Indagar En Estos Aspectos Y Ya Que Constituyen La Obra Material En Si Podríamos Disponer De Un Enfoque Teórico Proveniente Del Mundo De La Restauración De Las Obras De Arte Por Ser Este Un Campo Altamente Especializado En Respuesta A Los Problemas Que Dicha Disciplina Tiene Que Afrontar Moñivas 2007 A Su Vez Hill Conecta En General Con La Prehistoria Del Libro Y En Particular Hace De La Lógica Del Libro Oral Como Es El Kipu Incaico Highland 2014 Toda Una Escritura Simbólica Cuyo Soporte Es Reiteradamente Una Sencilla Carpeta Archivador La Gramática Comparada Aplicada Por Highland Al Kipu De San Andrés De Quito Nos ha sido Útil Para Plantearnos Si La Idea Del Libro Oral Escolar 1993 Es Válida Como Modelo Generativo En La Constitución Del Libro De Artista Esta Nueva Posibilidad Que Se Abre Al Explorar Otros Otros Tipos De Escrituras Que No Son Pictóricas Y Que Es Un Recurso Habitual En La Composición De Las Carpetas De Román Es Una De Las Razones Por Las Que La Aproximación Teórica Al Libro Del Artista Podría Quedar Redefinido Por La Nueva Sensibilidad Hacia Materiales Soportes Y Grafías Que Requieren De Lo Performativo Y De Lo Ritual Para Que Su Dimensión Simbólica Sea Apreendida En Profundidad Enfoque Interaccional O Sociológico Aquí Hacemos Una Pausa Y Continuaremos Después De Hacemos